Uno de los lugares emblemáticos en la capital del valle es la Casa Obeso Mejía. Como centro cultural de la ciudad, en esta nueva etapa, el Fondo de Cultura de México abrirá en este escenario la primera sede en Cali de su librería, una alternativa para exposiciones de arte y disfrutar de un buen café. Este espacio es importante para la ciudad porque realmente existen muy pocos en Cali. Primero, su ubicación geográfica es fundamental, en el sentido que queda cerca al río, está la naturaleza que permite inspirar los sentidos y aumentar la creatividad de los artistas. La Casa Obeso preservará el legado de la fundación creada por Antonio Obeso y Luz Mejía. El espacio está en un edificio restaurado donde las personas que asistan encuentran en este lugar inspiración, creatividad y el impulso para expandir sus horizontes. Además, es una casa de puertas abiertas que también permite la diversidad y obviamente la inclusión de toda la comunidad. Y tercero, pues es un bien de interés público que va a ser conservado por un privado que es la Fundación Obeso Mejía para el público. De esta manera, Cali recupera un espacio para promover eventos, multiplicar el desarrollo artístico y adelantar talleres artísticos. Ubicado en la margen izquierda del río Cali, articulando esta zona con el Parque de las Gatas y el Museo La Tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!